La primavera. Hoy celebra Natura con fiesta de colores y de cantos el llegar de la diosa que presta hermosura a sus campos. Llega ya la alegre primavera. La saludan las aves con trinos de oro y la pradera se tiñe verde, suave. Reinventa en mil colores la tierra. Por doquier, florecillas silvestres cubren llanos y sierras. Vuelan mariposillas, azules o amarillas. Las niñas cantan rondas bailando a su compás. Los chicos en sus riñas también le están cantando. A esta diosa, deidad de la campiña, reina de la creación, canta alegre paseando su viña una hermosa canción. Canción de la vida que se renueva, que Natura recibe en floración. La canción que la sangre satura de ansiedades y de amor. Así es la primavera.